Está confirmado que las escuelas no serán habilitadas como campamento para que ahí pernocten los turistas que lleguen a la ciudad de Veracruz o a la zona conurbada y que ya no podrán utilizar el Camarena. Después de las declaraciones de la Secretaría de Turismo Leticia Perlasca, se pensaba que sí se iban a habilitar las escuelas. Ahora la Secretaría de Educación aclara y dice rotundamente no. Misael Hernández, adelante. Buena tarde. Así es, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues a raíz de la polémica, por así decirlo, que generó el comentario de la Secretaría de Turismo en el Estado, Leticia Perlasca, de que las escuelas de la región Veracruz serían utilizadas como albergues durante el carnaval, ya que se suspendió definitivamente el llamado Camarena. Bueno, pues se ha buscado lo que son las autoridades de la Secretaría de Educación en la región, ni el delegado en la región, ni tampoco Xochitl Osorio, que era la subsecretaria de Educación, pues concretaban entre si iba a haber o no, si ya estaban las escuelas listas. Esta mañana incluso platicamos con Raúl Díaz Díaz, que es el delegado aquí en la región. Entonces, escuchamos lo que nos dijo. ¿La situación de que si van a ser ocupados los albergues, ya se tienen, los que tienen, los salones? Ahí ya la subsecretaria, la maestra Xochitl, ha hecho, y el secretario, puntualizaciones. No es un tema que yo traiga en este momento. ¿No están todavía asignados o destinadas las escuelas? Como dijo la maestra Xochitl, ahí no es un tema que tenga que ver con la Secretaría de Educación. O sea, lo que implica que no es, no es, no es, definitivamente. No. Bueno, pues ahí está la declaración. No se tiene hasta el momento cuáles son las escuelas que se van a utilizar. Por eso acudimos en este momento con Juan Alberto Salas, que es el director de Educación aquí del Ayuntamiento de Veracruz. ¿Es o no el que se utilizan las escuelas como albergues? Definitivamente no se utilizarán nuestros planteles educativos. Como albergues o como algo para que tuvieran los visitantes y que ocuparan esos espacios. Definitivamente no es posible. Se echaba más marcha atrás para que no se utilicen nuestros planteles educativos en este sentido. Y bueno, creo que ha sido una muy razonable decisión, puesto que con una situación de este índole no nos garantizaban o no garantizaban nada nuestros planteles en recibir tantísimos visitantes. Y si se han utilizado las escuelas, con todo respeto, siempre han sido cuando ha habido desafortunadamente hechos muy lamentables como esos efectos hidrometeorológicos que hemos tenido en últimos años o meses, como el que acabamos de pasar, como esos efectos hidrometeorológicos que hemos tenido. Muy bien. Bueno, pues es definitivo. Las escuelas no serán utilizadas como albergues en lo que será el próximo carnaval, el carnaval de Veracruz 2008. No será utilizado. Muchas gracias, profesor. Regresamos con ustedes al estudio. Buen provecho a todos. Buenas tardes.